Estaba lavándome los dientes en el baño y llegó un pensante, me dijo, Sandrita, y le dije, no me digas Sandrita. No me digas Sandrita, para mí tú eres un hipócrita. ¿Por qué, corazón? Se terminó la relación. Bueno, entonces te voy a decir Sandra. La mínima amistad. Tenía deseos de nominarme, pero no tenía una razón justa. Mi nomina de Sandra. Te agradezco muchísimo todo lo que has hecho por mí, sobre todo en la cocina, pero el comentario, digamos, ahorita de mafe, es muy duro. Yo no voy a venir a nominar a una persona, a sentenciarla, porque pensé que no diste una buena respuesta a mi compañero anterior. O sea, te quieren herir, pero después un abrazo, no te quería matar. La propia moneda de 600. Cuero, la propia moneda de cuero. Porque es que se vuelve una recocha. Que viene y te amenazan, te dicen, te insultan, ven, hablemos. Y me clavó un puñal.